Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro maravilloso webinar. Hoy vamos a hablar sobre las mil posibilidades del diseño. Les recuerdo a todos que vamos a dejar nuestras camaritas apagadas para no consumir mucha banda y vamos a dejar los micrófonos en silencio y lo que Juan les dijo, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, el chat está abierto, que sea relevante con el tema que se está discutiendo en el momento y si no, las respondo todas al final. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla. Ok, entonces, equipo de marketing al poner pantalla completa pierdo el chat, entonces van a tener que si me quieren leer las preguntas, si Ani me quiere leer las preguntas del chat, que son relevantes con el tema, activas micrófono, Ani, por favor, y me cuentas y me lees las preguntas. ¿Listo? Dale, perfecto. Listo. Ok, entonces bienvenidos a la visión de la moda más allá del diseño. Sé que cuando uno comienza a estudiar moda, lo primero que le dicen o lo primero que me dijeron a mí, en el caso hace más de 15 años, fue, oye, vas a aprender a hacer costurera y me vas a coser las medias y los calzones, o sea, no sé si a alguien ya le ha pasado, no sé si eso todavía se use, porque hoy en día realmente hemos tenido una visión muy abierta del diseño, hoy comprendemos mucho mejor lo que es el diseño de moda y les quiero compartir cómo fue mi experiencia a lo largo de los años y cómo no me convertí en una costurera, sino que me convertí en una persona que ve posibilidades en el diseño e inspira a otros a elevar su potencial. Existen mil y una posibilidades, mil y una, no se imaginan cuánto, y lo importante es que tengamos la mente abierta para saber hasta dónde nosotros podemos ir. Yo siempre digo que el diseño es como si fuera un puente. El diseño nos permite... Ani, ¿me estás pidiendo alguna autorización? Disculpen, pausa de marketing. No, profe, cáncela, por favor. Listo, gracias. Ok, continuando. Siempre he pensado que el diseño es como si fuera un puente, que nos lleva desde lo que tenemos aquí en la cabeza, desde nuestras ideas, hasta que logramos plasmarlas al otro lado. Y esa forma de poder plasmar nuestras ideas puede suceder de muchas formas y va a depender de nuestros talentos, va a depender de lo que nosotros sintamos que es nuestro fuerte. Pero la estructura es exactamente la misma, de la cabeza a la acción. No importa cuál sea el medio de ejecución. Y no es diferente con la moda. Hacer que un pensamiento se vea y se desarrolle de una forma visual, en donde podamos compartir esa visión con otras personas. Muchas veces, y yo antes de estudiar diseño, mientras estaba en el colegio, me encontraba bocetando. Tenía algunas ideas que llegaban a mí y las comenzaba a bocetar en un papel rápidamente. Porque esta concepción creativa, esta forma de que estamos en un estado de relajación, donde estamos consumiendo información y medios y de repente se nos ocurre una idea y la pasamos rápidamente a un sketch, es lo que sucede frecuentemente con cualquier área del diseño. Y lo importante aquí, y el secreto de todo esto, es que nosotros se podamos realmente encontrar lo que nos apasiona. Y así me pasó. Yo soy Ana de Carvalho y esta es la historia de cómo después de vivir en cuatro países diferentes y frustrarme por el mito del diseñador, que esto era lo que tenía en mi cabeza cuando yo tenía 14 años y estaba todavía estudiando en el colegio, dije quiero estudiar diseño de modas porque siempre veía que mi mamá venía, una persona siempre venía y le tomaba las medidas a mi mamá y luego mi mamá le decía lo que quería y ella tomaba notas y en la siguiente sesión ya estaba vestida, ya tenía ropa. Y dije como wow, esto es increíble, es una forma perfecta de ejecutar ideas. O sea, de la confección a la acción, es increíble. Entonces yo me imaginaba cuando tenía 15 años que iba a tener mi propio taller, que iba a poder tener mis telas, que iba a coser para toda la vida, que iba a tener mis mood boards atrás. Y hoy me doy cuenta que viví esas etapas, sí, pero descubrí que mi pasión realmente es enseñar y estar inspirando a las personas a abrir su cabeza a diez mil unas posibilidades. La aventura, y me enfrenté a la aventura más loca de mi vida, que fue vivir la moda desde todas sus posibilidades. Desde todas. Creo que pasé por absolutamente todo y todavía lo hago. Todavía paso por absolutamente todas las posibilidades que me da el diseño de reinventarme y hacer que una cosa suceda. Todo comenzó cuando yo ya estaba terminando la universidad. Ya estaba en pasantías y lo bonito es que cuando estás en el medio de la moda, es como si se te abriera un círculo de posibilidades y como lo vimos en el video, existe la transversalidad. Entonces, entre todos nos ayudamos a encontrar posibilidades. Y resulta que en una de esas posibilidades tuve la gran oportunidad de trabajar para María Luisa Ortiz. No sé si la conocen, es una diseñadora colombiana. Y tuve la oportunidad de hacer pasantías justamente con ella. Ella aprendió su arte desde una escuela muy famosa en París que se llama École de la Champs Sindical. Y uno de nuestros profesores que fue docente en mi época y que todavía es docente de los alumnos de moda, estudió allí y él tenía este mismo perfeccionismo, esta misma esencia de pensar cada prenda como si fuera única y muchos, muchos, muchos detalles a mano. Y cuando tuve la posibilidad de entrar a trabajar con ella, tuve una visión internacional. Tuve una visión de... Y de hecho, como me gustaba, tuve la opción de aprender a hacer pasamanería con ella y terminados de alta costura que realmente no es tan común porque no muchas personas tienen la visión de la alta costura que ella tenía en la época. Eso fue en el 2006. Después de eso me gradué, sí, de LCI. Soy egresada de esta escuela. Y me di cuenta que durante mi pasantía había cosas que yo... que aplicaba muchísimo que era la investigación. Investigación, observación de tendencias, de dónde nace un concepto, de qué va a venir, qué viene, planeación de colecciones, entonces tener... asegurarse de la simetría, asegurarse de la aplicación de color, asegurarse de la consistencia, todos los principios y los proyectos del diseño. Y finalmente, finalizaciones a mano que me encantaban. No sé por qué descubrí que tenía una pasión por hacer esas finalizaciones a mano, las cosas que eran más delicadas siempre me las pasaban del taller hacia mí. Era una cosa que me tocaba hacer. Y de tanto escucharla, pensar de forma internacional, de París, de Europa, de esa visión que ella tenía de la simpleza de la belleza del diseño. Y nosotros, y yo como colombiana, sentía mucho este empuje entre lo que era el arte, el precolombino, el tejido, tenía mucho ese input. Dije como, ok, si yo quiero entender cómo ella diseña y su forma limpia y romántica de hacer esto, voy a dar un salto a lo desconocido. Y fue mi primer salto. Mi primer salto en la vida fue, ok, voy a irme a Italia. Y allá llegué a Italia. Y la locura es que llegando allá pude hacer mi máster en Marangoni. Y viví lo que es la vida, la forma italiana de ver la moda. Completamente diferente a la forma colombiana, la forma latinoamericana en que vemos la moda. Los italianos entendamos que tienen un eje de tradición fuertísimo y que en la ciudad en la que yo vivía, que era Milano, tienen un input demasiado fuerte en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a la fuerza de lo que ellos crearon, de lo antiguo, de lo tradicional, de lo que viene de 1800, de toda esa moda que ellos desarrollaron, de Giorgio Armani, de cosas que están clavadas en el corazón de ellos. Y al llegar allá, quise trabajar, como dije, necesito meterme en este mundo de la moda, necesito, ver qué puedo hacer desde donde sea. Quiero experimentar, quiero verla, quiero sentirla. Y tuve la posibilidad de trabajar para dos grandes casos. Trabajé para John Galeano en un showroom, en una de las mayores empresas de Italia que se llama la ITR, la ITR Spa, que es una de las mayores distribuidoras de marcas a nivel internacional. Y allí pude aprender y tener esta concepción de lo que es el mercado de la moda, el mercadeo, la dirección artística, de hablar con... Yo me acuerdo que en el showroom, tú de repente estabas hablando italiano, y luego llegaba un cliente y hablabas español con el cliente, y luego llegaba un americano a comprar, entonces también estabas hablando inglés y luego llegaba un francés y estabas hablando francés y tenías este link de poder cambiar de idioma fácilmente. Y eso es una de las... Eso creo que es una de las cualidades más importantes de la moda, o sea, hablar varios idiomas para poder pasar esa transversalidad. Y en John Galeano lo que aprendí fue justamente el mercadeo. Mercadeo. ¿Cómo se mercadea esto? ¿Cómo hago Stalin para que esto suceda? ¿Cómo hago para que esto se aplique en el mercado colombiano? Porque le coleccioné y nos compraba. ¿Cómo hago para que se aplique al mercado francés? ¿Cómo hago para que se aplique al mercado ruso? Y toda esa planeación tenía que ver con una forma de diseñar también, de crear posibilidades para ellos, de hacer que ellos también crearan un concepto en la ropa que ellos estaban comprando que fuera destinada para el cliente que ellos deseaban. Y en Dolce & Gabbana, que fue la segunda empresa en la que pude trabajar, con ellos me pude entrar un poco más en el área de investigación, de styling, hacíamos catálogos, investigamos lo que estaba de moda y lo planeábamos, creábamos conceptos, fotografiábamos, hacíamos shootings, muchos shootings. Y una cosa que también hacíamos, pero que era como muy difícil llegar a conocer el contacto, pero le prestábamos ropa a las celebridades. Y eso era muy común en Dolce & Gabbana. Siempre teníamos que hacerles los looks y montarles los looks para las diferentes celebridades y mandarlos a sus respectivos stylists para que ellos los vivieran. Entonces era una forma de, ok, esta celebridad tiene este estilo, qué le vamos a mandar, tiene esto, tiene este evento, tiene esto, qué le vamos a mandar. Entonces apliqué la investigación, el styling, la dirección artística y el mercadeo. Que yo digo, si yo no hubiera estudiado moda, llego ya y caigo de paracaídas y qué hago. Una vez que dije, ok, Italia, it's ok, me encantó el Made in Italy de Italian. Fue maravilloso. Dije, quiero absorber la moda americana. Quiero arriesgarme y lanzarme e irme de freelancer. No voy a buscar ninguna empresa. Me voy a lanzar de freelancer, me voy a Estados Unidos, me voy a Nueva York. En la época era muy famoso por Sex and the City. Entonces era este fervor de las calles al estilo new yorkino, al estilo de Manhattan. Entonces me fui a vivir a Nueva York y dije, voy a hacerlo desde el styling. Desde lo que sé, desde lo que he aprendido, voy a ser freelancer. Y tuve muchos proyectos muy divertidos en donde pude aplicar el diseño desde la dirección artística. Desde, ok, ya no estoy trabajando para una casa de moda. Ya no estoy trabajando en la visión de alguien. Ahora voy a hacer fotoshootings. Hice varios fotoshootings con varios collabs, con varias personas, con varios fotógrafos, con varios maquilladores. Y esta foto que les estoy mostrando es la que más recuerdo porque fue un make-up artist que me dijo, oye, Ana, quiero hacer un spread, un editorial sobre reciclaje. Y necesito vestidos. Y yo, oh, oh, ¿dónde consigo un vestido reciclado? Entonces lo hice yo misma. Entonces estaba, apliqué mis otras habilidades de patronaje, de confección, de dirección artística, de styling, para darle vida a un concepto que él me planteó. Entonces fui jalando todo lo que sabía y lo conseguí en dos horas. Entonces fui jalando todo lo que sabía para poder darle vida a esos conceptos, a ese imaginario que estaba planteando. Y ahí sentí que era el puente con el que más sentí afinidad, con el que más conectaba mis talentos, de que me dijeran un concepto y poder plasmarlos en la realidad que yo podía visualizar. Y como tenía muchas herramientas como patronaje, confección, manejo de materiales, tenía muchas cosas a mi alcance para que esto sucediera, me divertí muchísimo haciendo esto. Esto fue en el 2008. Y como un fantasma que viene a recorrer, que venía a recorrer en esa época, me llegó otra vez esa inquietud. Oiga, pero si yo estudié diseño de moda, no debería tener mi marca personal, no debería tener mi marca de ropa, que es que fuera mía. Si yo estudié diseño y me dicen que tiene que ser diseñador, tiene que ser estar, tener una boutique, ¿no debería estar haciéndolo? ¿Qué dicen ustedes? Ahora quiero escuchar de ustedes por el chat. Están muy quietos del otro lado, pueden escribir. No necesariamente. Ajá. Ajá. Todos nos lo preguntamos en algún punto de nuestra locura. En diseño decimos como, oiga, ¿será que es esto lo que tengo que hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? Pueden escribir, pueden escribir. Ok. Entonces, ajá, el diseño, ajá. Eso, justamente. Ajá. En diferentes campos. Entonces, la pregunta resta. Hay diferentes formas de hacer una visión real. Esa es la realidad. Tenemos mil y una formas de hacer una visión real. Lo podemos hacer desde la investigación. Podemos hacer una investigación de tendencias. Podemos estudiar la WGCN. Podemos estudiar nosotros mismos, hacer trend map, venderlos. Podemos tener una visión internacional de negocios, de mercadeo, de lo que cada cliente requiere en cada lugar del mundo. Podemos incluso hacer bordados, pasamanería, diseño de accesorios. Podemos hacer planeación de eventos, fashion shows. Podemos hacer styling para revistas. Podemos hacer dirección artística. Podemos ser directores artísticos de otras casas, de otros lugares. O aplicarlo en el styling. Podemos ser patronistas. Inclusive podemos coser. Podemos patronar y podemos coser. Cosas que son esenciales, pero que no son el núcleo de lo que te puede llevar a hacer el diseño. Y así fue que durante años fui haciendo mi visión realidad a través del styling. Entonces, dándole vida a un rock and chic, dándole vida a un simple leisure, a un styling un poco más de ninfas. Y en cada cosa, muchas veces me encontraba confeccionando y haciendo. Por ejemplo, haciendo collares, aquí haciendo esta falda. Porque habían cosas que salían de mi cabeza y que no había cómo encontrarlas. A veces no era el tiempo, no era el lugar. Entonces, siempre decidía recurrir a, listo, lo hago yo. Listo, lo monto yo. Necesito un kimono para esto. Listo, lo hago yo. Necesito esta blusa. Necesito... Y eso te da muchos puntos en la ejecución de una visión. Porque tienes las herramientas que te ayudan a hacer esa ejecución. Y ahí venimos al segundo punto. Encontrar una pasión. Si uno sabe lo que le apasiona, si uno sabe lo que le gusta, y esto viene de simplemente descubrir los talentos. Saber cuáles son esas cosas que ustedes pasarían horas haciendo, se perderían en el tiempo haciéndolo, porque simplemente les gusta demasiado. Entonces, les voy a dar un minuto para que hagan una pequeña lista y lo voy a poner aquí en mi reloj. Poner un minuto para que ustedes escriban las cosas que les gusta, que les apasionan, que se les olvida el tiempo cuando están ahí, que se pueden tratochar, que no les da hambre mientras lo ejecutan. ¿Listo? Entonces, todo el mundo, papel y lápiz. Voy a poner aquí un minuto. Tres, dos, uno. Eso. Pueden escribirlo en el chat. Ajá. Pintar. Un minuto. Si ya lo saben, si ya los tienen clarísimos, los pueden compartir en el chat. Hacer figurines. Uy, qué delicia. Ajá. Dibujar. ¿Qué más? Treinta segundos. Coser. Ajá. Tomar fotos. Ajá. Ajá. Componer para hacer fotografías. Divino. Tantas cosas tan diferentes. ¿Qué más? Maniquí, maquillar. Delicioso. Me encanta también. Ajá. Bailar, danzar. Ajá. Treinta segundos. Tres segundos. Diseñar. Ajá. Muchos, muchos. Leer. Ay, delicioso. Sí. ¿Qué más? Maquillar, danzar, tejer. Uy, qué delicia tejer. Increíble. Guapa. Leer. Ajá. Y lo más bonito de todo esto es que yo descubrí que ser creativo significa que uno puede unir dos universos que aparentemente no tienen nada que ver. Y si yo uno el tejer con otra cosa que me apasiona. Si yo uno el leer con la creación de documentos, de archivos. O sea, cada vez que hago este tipo de uniones, voy creando mis propias marcas personales. El camino es dado y es perfecto para que cada uno de nosotros encuentre qué lo apasiona. Encuentre cuáles son sus talentos. Yo descubrí que el mío es inspirar a las personas. Es hablar en público. Es poder mostrarles a las personas que pueden hacer muchas cosas más. Que pueden pensar de una forma diferente. Yo descubrí que mi misión de alguna forma es inspirar a los creativos a pensar fuera de la caja. Y lo hago desde diferentes fuertes. Desde diferentes lugares. Desde el desarrollo de conceptos de moda como este tipo de fotografías que también hago mucho de catálogo. Que es desarrollar estos conceptos de moda de algo que es relevante, de algo que le habla a un consumidor, de algo que transmite una historia. Desde el diseño de colecciones, donde también ayudo a las personas a entrar en sus procesos creativos, a entender sus consumidores, diseñar colecciones para ellos, diseñar paletas de color que cuenten historias. Y finalmente la creación de marcas personales. Y en las marcas personales, ustedes dirían, ¿cómo una diseñadora de modas llega hasta cruzar el puente y convertirse en, y convertir ese talento en el desarrollo de marcas personales? Es la unión de varios, de varias pasiones mías. La pasión de poder hablar en público, la pasión de poder ayudar a las personas, la pasión de poder, de entender la moda, de entender los conceptos. Varios, varios de esas uniones, por eso les digo que es importante saber cuáles, qué nos apasiona y cuáles son nuestros talentos para unirlos, funcionarlos en cosas improbables que efectivamente se convierten en nuestras marcas personales. Y yo descubrí que quería también, que quería ayudar, quería ayudar a las personas a darle poder a sus marcas. Y quería hacerlo a través de investigación, usando mis talentos como investigadora, soy muy buena investigando, soy muy buena creando conceptos, soy muy buena haciendo styling. Y me gusta mucho hacer la dirección artística siempre pensando en conceptos. Y eso me permite hacer que, por ejemplo, estas cosas sucedan desde el branding, que me lleguen personas comunes y transformarlas desde la visión de lo que ellos quieren ser y en lo que ellos se quieren convertir, dándoles una voz única. Entonces, cada caso es único. Y aquí es donde... Stephanie, voy a responder tu pregunta porque sí es muy relevante. Digamos que uno puede ser director artístico, uno puede tener el ojo, uno puede tener el ojo que le permite llegar a estos conceptos editoriales. Uno puede tener el estudio para hacer eso, el conocimiento de historia del arte, de historia de la moda. Es muy importante en moda y para hacer especialmente esto, hace tener conceptos y tener un bagaje muy fuerte de historia de la moda y de historia del arte. Ahora, coser es importantísimo en el sentido, yo siento que más que coser es en el sentido de que ustedes aprendan qué es lo que ustedes quieren apoyar a la costurera a que les haga. Entonces, sí es importante saberlo para que ustedes puedan dar las directrices. Y de hecho, cuando uno aprende patronaje mágico, no sé si ustedes, si alguna vez han escuchado de Pattern Magic, pero cuando uno aprende patronaje mágico o cuando aprende a patronar, es una forma de materializar esas ideas y ponerlas de nuevo en el papel porque te da opciones y posibilidades de crear cosas, de concebir cosas. Entonces, si es importante tenerlo, si es importante tenerlo, si es importante tenerlo, si es importante tenerlo, si es importante que esté ahí en la reserva y que ustedes lo vayan sacando y lo vayan usando en diferentes situaciones. En mi opinión, claro, cada artista piensa de una forma diferente, pero en mi opinión me ha servido y me ha salvado. Sí, sí, hay que hablar el mismo idioma de los talleres, entonces hay que entender cómo hacer un patronaje, hay que entender cómo entregar un dibujo a plano con unas instrucciones de costura. No sé si ustedes han visto, hay un programa en Amazon Prime que se llama Making the Cup. No sé si lo han visto, voy a abrir un momento el chat para compartir con ustedes. De nada, Stephanie. Si ustedes han visto Making the Cup, es un programa de Heidi Klum y Team Gunn y ellos, el objetivo del programa es diseño. Diseño, sin concepción, sin patronaje. Diseño. Sin embargo, los diseñadores que tienen mayor posibilidad de generar ideas únicas son aquellos que en su estructura de diseño han pensado y han pasado por una estructura de patronaje y concepción. Están en Amazon Prime. Este. Este. Ok. Es otra forma en que ustedes pueden aplicar el diseño que es generando editoriales, es generando fotografías editoriales para marcas personales, por ejemplo, la marca de una astróloga, desde su concepto de la luna, la marca de una maquilladora, desde su concepto de fantasía, carnaval, el concepto de una mujer que quería empoderarse, que quería tener un estilo un poco más rock chic, entonces se hace un styling personal, entonces ustedes pueden llevar el diseño hasta esa concepción. Y hoy, en lo que yo estoy trabajando en este momento, hoy en día soy parte del cuerpo docente de LCI, en el programa de diseño de moda, en la clase de, en la materia de diseño de moda 2, diseño de moda 4, y aplicaciones del color, para enseñarles a mis estudiantes a ver las mil posibilidades del diseño, a que ellos también aprendan a pensar diferente. Y una cosa que ha sido muy importante para mí dentro de toda esta caminata, dentro de todo este viaje, en donde al principio fue, oiga, pero si yo se supone que debo hacer esto, no me estoy saliendo del camino, no estoy siguiendo otra cosa, no, sino entender que todo lo que hice, y al final cuando hice una lista, me di cuenta que había aplicado todas las materias, desde pasamanería hasta negocios internacionales, todas las materias de mi pensum de moda, estaban ahí. Las había aplicado en todos los lugares que había vivido, en todas las oportunidades, incluso cuando decidí continuar sola. Y el secreto del diseño se basa en la conceptualización, en que ustedes puedan, a través de la observación, a través de la investigación, a través de entender su entorno, que ustedes puedan conceptualizar, y que salgan de lo evidente, que por ejemplo, entendamos que los años 50 no son solo la melancolía de las amas de casa, perfectamente vestidas, esperando al marido, y el new look de Christian Dior, sino también, sino también, quiere decir que nosotros podemos pensar en los años 50, desde la era espacial, y generar conceptos como por ejemplo, como por ejemplo este. Entonces, son cosas que ustedes pueden, que el diseño nos permite, que desde su cabeza, uno pueda hacer lo que necesita, buscar las herramientas que necesita, desde la investigación, para hacer esas promesas realidad, para hacer esos juegos de diseño realidad, desde el maquillaje, desde la pintura, desde la ilustración, desde la creación de estampas, desde la investigación, desde el diseño, desde el diseño de, desde el cool hunting, desde el styling, del fashion styling, del mercadeo, de lo que ustedes deseen, de lo que ustedes puedan. El diseño es simple, y por eso es tan complicado. Esta es una frase de Paul Rand, que me gusta llevar siempre, siempre, porque cuando hacemos esa manifestación del diseño, es muy simple, pero llegar al concepto y al proceso de lo que nuestra mente quiere, quiere proyectar para cruzar ese puente, puede ser, puede ser complicado, podemos necesitar de, de mucho input y de muchas herramientas, así que llénense de herramientas, llénense de, llénense de materiales y de, y de, 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 sí, de herramientas que los apoyen a manifestar el diseño. Yo, por ejemplo, utilizo las bases técnicas, incluso hoy, en esta cuarentena, tuve un, me propuse un desafío, y dirían, como no, después de 15 años, qué, qué es lo que la profe va a coser, pero sí, yo coso, me gusta, claro que sí, porque es la forma en que yo puedo llevar estos atuendos a la realidad. Entonces, las bases técnicas, que era lo que me preguntaba Stephanie, son para toda la vida. Y mientras yo estoy en esta, yo, mientras yo estaba en esta mesa cosiendo esta chaqueta, a partir, en base de cinco jeans, cinco jeans hay en esa chaqueta, recordaba a todos mis profesores, que hoy son mis colegas de trabajo, y les agradecía porque podía abrir un, podría abrir un patrón y decir, como sí, reconozco esto, sí puedo dar la instrucción para esto, y de hecho, lo hago cuando entreno equipos, cuando les digo, cuando todas las experiencias de llevar un diseño a cabo, y esto lo hago también para mí. Saber en dónde voy a cortar para que el pantalón, para que la chaqueta resulte de esta forma. Saber en, ese bolsillo que le puse al lado, era una parte trasera de un jean. Entonces, saber en dónde ponerlo, entender la estructura, entender cómo coserlo, entender cómo desarrollarlo, siempre va a estar en el core de ustedes, como diseñadores. Y eso es lo lindo, que ustedes como diseñadores puedan llenarse de herramientas para construir esa estructura, ese corazón que los hace a ustedes, y después que ustedes lo puedan manifestar y llevar sus visiones mucho más allá. Si quieren ver este atuendo, después lo pueden buscar en mi Instagram y pueden ver la historia de cómo fue la construcción de esta chaqueta. Así que, en resumen, ser creativo es, uno, encontrar posibilidades en lo cotidiano, encontrar soluciones simples a problemas de lo cotidiano, entender qué es lo que puedo hacer con esto, qué es lo que puedo hacer con esto otro, y unir cosas que son improbables para que a partir de eso nazcan nuevos conceptos. Nuestro objetivo, como diseñadores, es aprender a caminar ese puente, es aprender a cruzar ese puente, es tener ideas y cruzar ese puente del otro lado teniendo la visión clara y haciendo una investigación correcta para que podamos llevar esa manifestación, para que podamos llevar esa verdad a lo que sea que nosotros deseemos hacer. Una de mis grandes amigas se llama Natalia Mainz, ella también es diseñadora, egresada también de LCI, y ella aplicó toda su carrera de diseño de moda desde un talento muy particular que ella tenía, y es la ilustración. Entonces, ella hace ilustraciones, tiene un canal de YouTube, es YouTuber, y también diseña estampados para diferentes marcas. La idea, mi intención es dejarles el mensaje de cómo diseñadores podemos elegir en qué forma deseamos manifestar nuestras ideas. Nosotros somos los directores creativos de esta vida, y nosotros podemos elegir cómo manifestarnos, cómo podemos hacerlo. Y a través del diseño de moda aprendí que es una lista infinita que no te vas a varar nunca. Y los dejo con esta frase, Yo no diseño ropas, diseño sueños, de Ralph Lauren. Entonces, muchas gracias. Voy a estar aquí abriendo a preguntas. Es muy importante que ustedes nos cuenten su experiencia por medio de la encuesta que Annie les va a proporcionar. La encuesta nos ayuda a saber qué temas quieren escuchar, si hay algún tema relevante que ustedes quieran que se haga un webinar, entonces llenen la encuesta, cuéntenos si hay algo que quieren escuchar de mí o de otros profesores, si quieren que les hable sobre color, sobre diseño de colección, sobre lo que sea, pónganlo en las sugerencias. Entonces, por favor, llenen su encuesta con mucha delicadeza, que esto nos ayuda y nos sirve para poder proporcionarles más webinars con más información que los puedan inspirar. La formación gerencial, a mí me parece que la parte gerencial, gracias a ustedes, nos ayuda a entender, nos ayuda a entender cómo coordinar equipos, nos ayuda a tener una visión de las personas, nos ayuda a tener una visión administrativa, siento que es un complemento muy, muy, muy importante. El COVID-19 nos va a cambiar la visión de cómo vemos un desfile de modas, nos va a cambiar la forma en que nos vestimos, ya no vamos a poder pensar salir de casa sin el complemento del tapabocas. Entonces, la situación actual, seguramente las tendencias se van a mover mucho más a la conexión tecnológica y, de hecho, hay tendencias muy fuertes hacia la conexión tecnológica y esa dualidad entre la conexión tecnológica y la naturaleza. Quiero que vamos a seguir con esa dualidad de encontrar nuestra naturaleza y nuestro propio espacio y cómo convivimos con la tecnología frente a eso, de cómo hacemos para estar conectados, para ser productivos, pero también cómo hacemos para tener espacios de calma, de calma que sean para nosotros mismos. Nos va a llevar también en una forma de direccionar la empatía, de dirigirnos a las personas, nos va a cambiar muchísimo, Carol. Las tendencias se van a mover mucho más hacia humanizarnos de nuevo. Melisa, ya Ani te cuenta sobre la grabación, si es posible. Gracias a ti, Carolina. Mi experiencia como LCI, va a responder el María Paula. Bueno, mi experiencia como sobre la escuela, sobre LCI, yo la elegí porque yo estuve estudiando otras escuelas y en el 2006 yo estaba buscando una proyección global. Siempre he pensado en la proyección global, siempre he pensado en la proyección internacional. Me interesaba mucho efectivamente tener un certificado que también me permitiera hacer algo en Canadá y efectivamente años después lo pude, digamos que hice un proceso y efectivamente mi diploma de diseño de modas es válido también en Canadá por ser de LCI y eso era lo que yo buscaba, además que yo buscaba aprender a coser desde el día uno, ejecutar ideas, ejecutar ideas desde el día uno. Es pesado porque es mucha acción, mucha cosa y mucha acción y después cuando me gradué me di cuenta de que todo ese esfuerzo de mis profesores, de la forma en la que piensan, me llevó a pensar diferente y me llevó a pensar de una forma más vanguardista con respecto a mis otros colegas diseñadores. Entonces me gustó mucho la formación en ese sentido. Vamos a ver, ta, 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 ta. Ok, listo, ese es María. Laura, ¿qué énfasis debe tener una estilista para recomendar una vestimenta? Un estilista en sí, como dice Laura, un personal estilista, ¿correcto? Pues aquí. Un consultor de imagen te refieres, ¿correcto? Bueno, si es un estilista, normalmente uno como estilista necesita tener mucha parte histórica para entender cómo va a entrar esa prenda a jugar con el consumidor y si lo haces en editorial, requieres tener un poco de noción de mercado, de tendencias, de saber cómo se va a mover el mercado. Y si quieres, hacia la consultoría de imagen, un curso de consultoría de imagen nos ayuda a entender cómo podemos dirigir y enfocar esa estructura a una persona aprendiendo a leer sus cuerpos, sus colores, sus dimensiones y balance de proporciones. Tendencia slow, estamos entrando todos en una tendencia de slow fashion que nos ayuda también a ser proactivos con el planeta, parar el consumo, porque realmente el fast fashion nos ha convertido en consumidores de desecho rápido, aumentando los vertederos, aumentando el desecho de prendas de ropa y esta cantidad es apavorante porque la ropa se demora muchísimo en descomponer. Entonces, el slow fashion nos ayuda a entrar en lo que es esencial, en lo que es primordial, en lo que es atemporal, en lo que es unisex también, en lo que es neutral gender, estirando un poco más las tendencias, estirando un poco más la vida de las prendas y ayudando también a que exista mucho menos desperdicio en el planeta, desde mi opinión. ¿Sí respondí tu pregunta, David? Entonces, parece que lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales, ta, 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 ta. Julián. ¿Qué tan importante crees que es la fotografía en la moda? Julián, muy gracioso porque yo también estudié fotografía para poder entender más la moda. Y estudiar fashion photography, estudié fotografía de moda en el FIT, y lo que me pareció desde la fotografía es que me mostró una forma de darle vida a los conceptos de moda, a las historias que estaba contando a nivel de starting editorial. Y hoy en día, por ejemplo, puedo tener un lenguaje con el fotógrafo. Podemos hablar en un mismo idioma, le hablo sobre las luces, sobre lo que deseo, sobre todo mi concepto. Entonces, para mí fue muy importante. Yo no solo estudié moda, sino que hice otras profundizaciones, con el objetivo de entender muchos más detalles para poder dirigir correctamente. Yo siento que si uno aprende a entender un concepto y aprendes a hacerlo tú mismo, es la mejor forma de dirigir. Entonces, aprendí muchas cosas en este camino para poder hacer una dirección mucho más enfocada y que pudiera cumplir y hacer esa realización de mi visión del diseño. Moda sostenible. A mí me encanta hablar sobre moda sostenible y siento que hay diferentes aproximaciones que no solamente son el upcycling, que no es simplemente hacer un patchwork de cosas y utilizarlo. Siento que hay muchas formas de acercarse a la sostenibilidad. Primero, desde la conciencia de consumo de nosotros, desde comprar cosas que van a ser atemporales. Dos, desde el consumo de, por ejemplo, yo paré de comprar jeans, porque hacer jeans gasta demasiada agua y el tinte, especialmente si son rotos, si son rotos, es un efecto que gasta litros y litros de agua, es insostenible. Yo siento que cada uno de nosotros puede, si le gusta la moda sostenible, puede buscar una forma en donde pueda aprender a cerrar el círculo como consumidor de moda. Me gusta mucho, me gusta mucho, de hecho compro, compro alguna, tengo algunas marcas que me gustan, que hacen camisetas a partir de plástico. Comienzo, compro desde hace años, compro pocas cosas y cosas que realmente voy a utilizar. Tengo closet cápsula, para eso los diseño, para mí, para mis clientes, para que ellos también aprendan a tener esta conciencia de cerrar por una punta la moda sostenible. La pregunta de Laura la voy a dejar con admisiones, porque no tengo certeza. Él es ahí, tiene la posibilidad de acercarse a la zona oriental, no tengo certeza, así que la dejo con admisiones. Carol, si es necesario estudiar o trabajar en el extranjero para tener una visión internacional. Siento que al menos tener una experiencia internacional, al menos vivir un poco, porque lo que uno aplica al final en la vida llega desde la experiencia. Entonces, sí hay mucha cosa que puedes estudiar en el libro, sí hay muchas cosas que podemos ver desde WGSN, hay muchas cosas que podemos ver desde las plataformas, participando de foros, leyendo artículos, leyendo artículos, por ejemplo, del foro económico, todo eso, sin embargo, no hay nada como tener una experiencia de estudiar afuera y absorber y vivir esa cultura, en mi opinión. Melissa. Ay, muchas gracias, Melissa, por tu mensaje. Ay, gracias, Melissa, qué maravilloso tener una colega que también comparte ese espíritu. Wow, maravilloso, muchas gracias. A ver, Stephanie. Ok, Stephanie, realmente estoy para el mundo de la moda, porque me di cuenta. ¿En qué áreas de la moda podría desempeñarse una persona que estudia moda, por ejemplo, en el programa de LSA? Stephanie, tú puedes tener, depende de tu talento, me acuerdo que tú dijiste talento dibujo, ¿verdad? Creo que tu talento fue dibujo. Bueno, si tu talento fue dibujo, puedes ser ilustradora, ilustradora de moda, crear diseño de estampados, o sea, desde, lo importante, Stephanie, es que encuentres tu talento y, por ejemplo, si tú ya eres publicista, seguramente vas a descubrir cosas y anclas que te van a conectar con ese universo, entonces, puedes llevar el diseño de moda desde lo editorial, desde la escritura, desde la escritura de moda, desde la investigación, desde cualquier área en la que tú te apasiones. Entonces, en LSA hay muchas posibilidades porque vas a tener materias de dibujo, vas a tener materias de patronaje, vas a tener materias de confección, vas a tener materias de ilustración, vas a tener materias de ilustrator, muchas, muchas, muchas cosas que te van a dar muchísimas posibilidades, pero lo importante, Stephanie, es que tú te encuentres qué es lo que te va a apasionar. Entonces, den la certeza que si entras a la carrera te va a dar muchas posibilidades y solo vas a tener que enamorarte de las cosas que van a ser tu talento y a partir de ahí hacer lo que tú desees. Ok, aquí está el link. Ok, la moda en el sentido más humana, existe una tendencia, de hecho la moda siempre históricamente fue una separación, fue una separación entre la clase alta, los que tenían poder, los que eran ricos, los que podían consumirla y todos los otros que son observadores. En los últimos años se ha venido quebrando esa burbujita de la moda, esa burbujita, esa rosca de la moda, y traerla a que todas las personas la observen, a que todas las, de hecho los Fashion Weeks cada vez más se están pasando online, de hecho comenzaron a, el Bogotá Fashion Week iba a hacer eso, pero lo cancelaron este año, pero iba a comenzar a abrir las puertas a que las personas comenzaran a ver y consumir la moda y no solo ese pequeño, ese pequeño círculo. Convertir la moda en algo más humano es traerla a la realidad de todos y no a la expectativa utópica de algo imaginario e improbable como se ven las pasarelas, porque lo que no ven las pasarelas es inspiración. Entonces traerlo a lo humano es que nos inspire a conectarnos a todos, a todos, que todos lo podamos consumir, que todos lo podamos ver y que todos nos podamos inspirar a través de él. ¿Qué más? Me gusta la tendencia de artesano, creo que es algo muy, que en Colombia se puede aplicar mucho, de traer esa ancla de lo tradicional, y de hecho hace parte de nuestro ADN, entonces si hay un país y si hay lugares que lo pueden desarrollar, es América Latina en tener ese core del artesanato tan fuerte y de lo natural. Sí, se puede hacer un webinar sobre moda sostenible, creo que sí, Carol. ¿Lo pusiste en las sugerencias de la encuesta? ¿Lo pusiste en las sugerencias de la encuesta? Lo hacemos. Gracias, Tatiana. A ti. Iniciar en la moda, tanto como un libro que para mí ha sido fundamental en entender el universo del diseño, se llama El imperio de lo efímero. Entonces si alguien, si tienen la posibilidad de leerlo, es una forma de abrirnos los ojos hacia este mundo de la moda. Aquí tienen la encuesta que pueden llenar. Tú te puedes desempeñar, Stephanie, como directora creativa, te puedes desempeñar como, por ejemplo, stylist para una revista, te puedes desempeñar como diseñador dentro de una casa también, te puedes desempeñar como patronista, te puedes desempeñar también como ilustrador en una casa. Entonces depende si estás en una casa de moda, te puedes desempeñar desde varios lugares, te puedes desempeñar desde la producción fotográfica, desde hacer los spreads, los catálogos de las marcas, te puedes desempeñar también como en el vitrinismo. En una casa de moda hay muchas posibilidades, muchas posibilidades. Si desean trabajar para casas de moda, inclusive aquí en Colombia también hay varios cargos que uno puede desempeñar, por ejemplo, pueden trabajar para, voy a poner un ejemplo descabellado, pero pueden trabajar para H&M y en H&M pueden hacer visual merchandising, pueden hacer la planeación de la distribución, pueden planear los layout, o sea, pueden tener algunas aplicaciones desde ese mundo visual y entre más pequeña la marca, más bonito se entra en el área artística. Gracias. Si nosotros en América Latina encontramos cuál es nuestro diferencial, sí podemos expandirnos muchísimo más. Si abrazamos ese de, el artesano, si abrazamos esas raíces, podemos expandirnos muchísimo más. Sí. El título del libro es El imperio de lo efimero. Ay, bienvenida Tatiana. Cada vez mantente conectada con nosotras y cada vez que tengamos charlas seguramente me encantaría que estuvieras presente. Siento que la Carol, porque se aprecian más las empresas de ropa extranjera que las nacionales, es desconocimiento. O sea, realmente, hay poca publicidad del Made in Colombia y de hecho es uno de los principios de la sostenibilidad, es comprar local. Pero tenemos esta creencia de, no sé si han escuchado el dicho, ahora en este momento no me acuerdo cómo es en español, pero es como en casa, así. En casa de herrero es a donde palo, de madera. Entonces, así es. Preferimos comprar cosas que estén afuera y no estamos acostumbrados a mirarnos nuestro propio ombligo, pero es una cuestión de cultura. Y si cada uno pone de su parte y consume ropa local y apoya la cadena local, lo podemos llegar a dar a conocer mucho mejor. María Alejandra, sí, bloqueos creativos suceden y en lo personal yo he aprendido que hay, lo que es más difícil en un bloqueo creativo es el papel en blanco. Entonces, el medio del papel en blanco es lo peor que puede suceder. Entonces, si tienes un bloqueo creativo, haz cosas, no dejes el papel en blanco, comienza a crear. Yo normalmente, si tengo un bloqueo, leo cosas que no tienen nada que ver con el tema porque mi cabeza está trabajando y va creando nuevos insights para desarrollar nuevos diseños y llevarme a otras posibilidades. Entonces, porfa, no le tengan miedo al papel en blanco. Si tienes bloqueo creativo, lo primero que hagan es soltar, imaginar, escribir, escupir lo máximo que les salga, nutrirse de nuevas cosas, de fuentes que no tienen que relacionarse para poder llegar a nuevos insights y a nuevas cosas. ¿Vale, María Alejandra? Gracias a ti, Estefany. Gracias, Giba. Sí, ajá. Tenemos que apoyarnos en los colombianos. Desde el evento que pasó en Rana Plaza, en Bangladesh, empresas como H&M han tenido, de hecho, como todo el grupo Inditex, han tenido que modificarse y ellos tienen una propuesta, una propuesta de sostenibilidad en cuanto al uso de materiales, en cuanto a la proveniencia, y eso es un esfuerzo de las grandes por hacerlo. Ahora, para mí, existe la dualidad de si están haciendo, si lo hacen a través de los materiales y si lo hacen a través de las personas. ¿Tiene que ser fast fashion? Es la pregunta que siempre les hago a mis alumnos. ¿Es contradictorio? ¿Sí o no? Entonces, es solo para que nos cuestionemos. ¿Será que es contradictorio? Por más de que sí, H&M, efectivamente, en este momento, esté haciendo una campaña de recoger la ropa, de utilizar materiales que sean ambientalmente correctos, por más de que lo esté haciendo. ¿Qué opinan ustedes? Les devuelvo la pregunta. Sí, sí, eso también pasa en Brasil. Lanzan las colecciones en el exterior y luego vuelven a Colombia. Pasan a todo lado. Pasan, están en las mejores familias. Caso de Herreros, Adón de Madera. ¿Listo? Laura. ¿Qué plataformas o programas se pueden usar para crear diseños a nivel principiante? ¿Qué recomiendas? Ok, Laura. Diseño, digamos que ropa en sí, no es tan, digamos que no es tan fácil, no conozco, no se me viene a la cabeza en este momento ninguna plataforma, pero por ejemplo, de programas que te ayudan a hacer layouts, que te ayudan a trabajar con diseño, puedes utilizar Canva, digamos que en el formato de layout, pero de diseñar, diseñar en sí, no. Luego, cuando uno ya comienza a hacer ilustración y ya comienza a adaptarse, en las tablets tú puedes bajar el, creo que se llama Ink, Ink algo, en donde tú ya puedes dibujar directamente sobre la tablet y puedes llevar tus ideas a la realidad y a tus figurines de forma digital, pero siento que hay que haber pasado un poquito por el proceso de ilustración para poder entender las proporciones del cuerpo, entender qué es lo que quiero, entender por qué a veces, y eso es muy importante, no todos tienen el talento para pintar, no todos lo tenemos. Yo lo digo porque fue de las materias que más me costó trabajo y ahora lo hago, pinto, pinto sí, entendiendo las proporciones, pero no es de ilustrador. Pero lo bonito de la ilustración es que cuando tú aprendes los conceptos de ilustración logras pasar tus ideas al papel, de saber, ok, cuántos cierres tiene, de qué forma se expresa, tiene vuelo, no tiene vuelo, se arruga aquí, no se arruga aquí, entonces todos esos conceptos se van haciendo como un merch en la cabeza en los cuales ustedes pueden comenzar a diseñar. Si ustedes entienden el patronaje, cómo se va a coser y cómo se va a dibujar, tienen el 80% ganado. ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿Estamos bien? Creo que eso es todo por ahora, se nos acabó el tiempo. Juan, Ani, no sé si quieran intervenir, si quieran entrar y comentarnos algo. ¿Tienen más preguntas que les pueda responder? Tengo cursos en educación continuada, sí, yo dicto en educación continuada, doy el diplomado de personal branding, doy narrativas cromáticas, que es el arte de contar historias a través del color y entrenamiento de líderes alfa. Acuérdense de responder la encuesta antes de terminar la sesión para contarnos qué más temas quieren escuchar, sobre qué más cosas quieren que les contemos desde LCI y en lo que podamos apoyarlos para que ustedes puedan entrar en este universo maravilloso del diseño. Para mí, LCI ha sido una, y siempre ha sido una, no solo una escuela, no solo una, no solo ha contribuido para mi educación, como también ha contribuido y me ha apoyado siempre, cada vez que venía de un, venía de viaje, siempre volvía a LCI, me conectaba con la zona de egresados y les decía, ¿qué tienen? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay? Entonces, cuando uno entra a una universidad para toda la vida, van a sentir el apoyo para toda la vida y lo que más me gusta de LCI es que ustedes van a tener contacto internacional con todas las sedes, con todas las 23 sedes que tenemos. Aprovechen porque en este momento estamos pasando por un momento de transformación en donde nunca seremos los mismos y lo maravilloso de esto es que nos da oportunidades de entender, no existen barreras. Entonces, ustedes pueden, pueden, por ejemplo, conectarse aquí y también pueden conectarse con las otras sedes y eso es muy bonito, entender los otros programas y vivir esa globalización porque en este momento no tenemos límites, podemos expandirla. A ver, Carolina. Carolina, es una buena sugerencia, la dejaré a cargo del equipo Juan Triana, Aníbe Trago y Claudia para que te puedan responder. Es una maravillosa idea porque realmente hoy en día no nos vamos a convertir en una escuela virtual, no vamos a hacer una escuela virtual, sin embargo, estamos utilizando la mediación para llevar esta experiencia, para que no pare esta experiencia del diseño, para que todos nuestros estudiantes puedan estar con sus profesores en tiempo real, acompañados por medios tecnológicos y que puedan vivir esta misma experiencia. Entonces, esperemos que realmente los másters de Barcelona se puedan abrir. sería maravilloso. A ver, Claudia. Claudia, estás renaciendo a tu profesión. Es importante que encuentres qué es lo que, o sea, contextualízame un poco, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que te gusta, cómo estás renaciendo a tu profesión. Y ahí continuamos la conversación. ¿Listo? A ver, Paola. Ajá. Desde, depende, depende, Paola, porque, por ejemplo, desde educación continuada puedes tener un brochacito, un brochacito muy por encima de algunos factores. Entonces, por ejemplo, puedes ver estilismo, puedes ver corsetería, puedes ver algún, sé que tienen curso de patronaje, de patronaje, de diseño de zapatos, pero es un brochazo muy, muy, muy general. Esto te puede ayudar a entender más o menos qué quieres. Sin embargo, si quieres, cuando uno estudia toda la carrera, te da, te da un, te da muchísimas más posibilidades. Todo depende de lo que tú quieres hacer y si en educación continuada efectivamente está el enfoque que tú le quieres dar. ¿Listo, Paola? Porque a veces es muy corto. Por ejemplo, estudiar diseño de zapatos en educación continuada es muy cortico para saber si eso es lo que quieres. Puedes estudiar styling y también es cortico para saber cómo se llegó hasta allá. A veces se necesitan los fundamentos de historia, fundamentos de color, fundamentos de diseño para poder llevarlo más allá. ¿Sí? A ver, Claudia. Ok, perfecto. Ajá. Entonces, si estás retomando tu carrera 100% desde el diseño de trajes de baño. Perfecto, Claudia. Lo más importante es que si eso te apasiona continúes por ahí, estandarices tus procesos, estandarices la opción de poder conectar con tus clientes, de ofrecer experiencias diferentes y encontrar cómo desde tu core como diseñadora haces y creas tu diferencial porque yo siento que eso es lo más bonito de enseñar branding, de personal branding. entender que cada uno de nosotros tiene una mezcla singular de talentos que nos hacen diferentes en un mercado altamente competitivo. Entonces, ya que lo estás ejerciendo, toma nota de lo que más te gusta y ahí vas creando tu propuesta de valor, lo vas puliendo, lo vas puliendo hasta que creas una propuesta que te diferencia como diseñadora. Es un proceso, vívelo tranquila, vívelo a tu tiempo y ve viendo cuáles son esas opciones que más te apasionan. A ver, Isabela. Guau, yo tuve el apoyo de mis papás, creo que fui una de las afortunadas en tener apoyo de mis papás cuando decidí estudiar diseño de modas, tus palabras fueron estudiar algo que te apasiona y si tú estudias algo que te apasiona, todo lo que te apasiona te da dinero, no importa cómo lo ejerces. Entonces, sí, puede ser que tus papás no vean la posibilidad en este momento porque debe estar muy anclado al pensamiento tradicional de diseño en donde ser diseñador de modas es básicamente estar dentro de un taller o ser un costurero, pero si tú encuentras posibilidades de trabajo en otras cosas, en una revista, en la creación de una propia empresa, en la creación de una consultoría, en anclarse y hacer soporte para otras empresas, o sea, si encuentras tu posibilidad en donde puedes aplicar estas habilidades, siento que también, siento que lo puedes llevar pero es una decisión tuya. Yo siento que todas las carreras, todas las carreras tienen la posibilidad de dar muy tu ser, muy tu ejato, como se dice en portugués, estar muy bien o muy mal y todo depende de nuestra disposición y nuestra visión de hacer y ejecutar nuestros sueños. Gracias. Creo que esa es mi visión, mi visión, Isabel. Gracias, Melisa, gracias por acompañarnos. Listo, creo que esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias al equipo de marketing, muchas gracias a las 21 personas, 25 personas que se quedaron aquí con nosotros. si quieren conectarse por mi Instagram, ver mis historias y poder conectar con un poco de esta área del diseño, claro que sí, Tatiana, espero verte de nuevo y pueden buscarme y pueden buscarme por decarvalio.ana en mi Instagram si quieren hacer más preguntas, si quieren conectarse con el mundo de la monza. Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Que tengan buena noche. gracias, Paula, gracias. Gracias Adri, qué rico verte por aquí. gracias David, descansaré. Buena noche. Estoy como de carvalio, Ana, lo voy a poner aquí. Ok, John, gracias, Johanna, gracias a ti. Oh my God. Gracias. 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 Gracias.